grandes proyectos que se tenían planeado en latinoamérica para conectar los dos grandes océanos hoy se hace realidad en méxico el canal de panamá localizado en la delgada franja de tierra específicamente en el ismo de panamá se ubicó un lugar idóneo para abrir un paso para el transporte marítimo entre el océano pacífico y el océano atlántico este espacio estratégico fue identificado desde el siglo 15 este gran proyecto fue autorizado por el gobierno español en 1819 dicho proyecto tuvo muchos desaciertos y su ejecución tardó años en ponerse en marcha para mediados del siglo 19 se seguía debatiendo cuál sería la mejor opción para facilitar la comunicación transoceánica en el llamado nuevo continente ya que en 1875 existían identificadas tres posibilidades la primera a través de panamá la segunda opción era construir un canal en nicaragua y la tercera por el ismo de tehuantepec en méxico es decir este último punto geométrico ya era considerado como una opción relevante para hacer un conector comercial el canal de nicaragua mediría 278 kilómetros de largo entre 230 a 520 metros de ancho y hasta 30 metros de profundidad llegaría a ser el proyecto de infraestructura más grande del mundo y tres veces más largo que el canal de panamá era un proyecto muy ambicioso y al mismo tiempo muy costoso debido a que no se habían tomado medidas concretas para construir el canal y se expresaron dudas sobre su financiamiento el proyecto no se llevó a cabo fue entonces que los franceses pusieron manos a la obra en panamá en 1881 el primer intento de construir un gran canal en panamá por una empresa francesa fracasó posteriormente eeuu fue quien construyó el canal panameño con el paso de los años panamá administra el canal donde se convirtió en la fuente principal de comercio para conectar el océano pacífico con el océano atlántico este país se volvió muy próspero con este paso llegó a tener hasta 10 mil trabajadores miles de barcos pasan cada año los peajes representan el 77 por ciento de los ingresos totales entre los registros de tránsito hubo un afuero del total del 37.6 de buques que transportaban gas natural y un 6.9 de buques que transportaban gas licuado de petróleo también se registraron incrementos en los buques que transportaban vehículos con 5.5 por ciento del total y los buques petroleros con un alza del 5.6 por ciento en conjunto por el canal de panamá transita poco menos del 7 por ciento del comercio mundial sin embargo estos ingresos reportados a pesar de ser positivos y hacia la alza pueden verse afectados en el año 2020 2021 por los efectos de una pandemia mundial del covid 19 y por los conflictos entre estados unidos y china con decir que en el año 2019 se registró una disminución de 30 mil millones de dólares por el conflicto arancelario entre estos dos países situación que puede ser creciente en los presentes ciclos fiscales el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador antes que llegar a la presidencia de méxico viajó a panamá para contemplar este gran canal y ahí mismo anunciar la construcción del gran corredor interoceánico en méxico de igual manera conectando los dos grandes océanos a través de un ferrocarril con 309 kilómetros de vía férrea con una inversión de 3 mil 900 millones de pesos lo que permitirá la reducción en tiempos de traslado de 7.5 horas a 4 horas de camino el proyecto toma como base acelerar la dinámica económica a través de un corredor multimodal interoceánico para aprovechar la posición geoestratégica del istmo de tehuantepec y así competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías a través del uso combinado de diversos medios de transporte el proyecto trae consigo diferentes obras de infraestructura y modernidad entre éstas se encuentra la modernización los puertos de cuatzacoalcos y salina cruz fortalecer la infraestructura carretera y de caminos rurales en las zonas de oaxaca y veracruz la construcción de un gasoducto para abastecer a empresas y consumidores domésticos asimismo modernizar el ferrocarril del istmo de tehuantepec y por último se instalará a lo largo del istmo una línea de fibra óptica de internet para fortalecer la conectividad digital en la región en beneficio de las empresas y comunidades aledañas es necesario recalcar que en esta zona también se construirán 10 grandes parques industriales el corredor interoceánico busca crear condiciones que detonen el crecimiento económico y social de las regiones del istmo de tehuantepec y del sur sureste del país restableciendo el bienestar de los habitantes de 46 municipios de oaxaca y 33 del estado de veracruz lo anterior en beneficio de 2.2 millones de habitantes de la región para dar cumplimiento al proyecto de nación del presidente andrés manuel lópez obrador se invierten miles de millones de pesos parte de esta inversión se ha destinado a la modernización del puerto de cuatzacoalco lo que permitirá el atraque de las embarcaciones de mayor calado de igual manera la construcción de un puente ferroviario que permitirá conectar a la administración portuaria industrial con el corredor industrial pajaritos así como la instalación de fibra óptica y cámaras de videovigilancia mientras que en salina cruz se continuará con la construcción del rompeolas oeste del puerto petrolero y comercial con el fin de hacer más eficientes las operaciones en el manejo de petrolíferos en la terminal del puerto para lo anterior el presidente de méxico le apuesta todo a esta región del país para que la economía se detone en gran manera entre otros beneficios el corredor interoceánico del istmo de tehuantepec de asia a la costa de eeuu ahorraría hasta cinco días frente a la opción del canal de panamá es decir hay circunstancias que aseguran ventajas para empresas navieras y la vialidad del proyecto mexicano según estudios realizados el corredor interoceánico podría significar un tránsito de mercancías nunca antes visto en la región equivalente al canal de panamá o posiblemente mayor dada la cercanía de esta zona con las mayores economías del mundo en términos generales el corredor del istmo de tehuantepec será una alternativa para el tránsito de mercancías entre asia américa y europa la probabilidad de mantener el tránsito de mercancías en el canal de panamá es claro que estos dos corredores no se podrán complementar al contrario serán competencia siendo un aspecto determinante en estas serán las cuotas de paso y los aranceles una ventaja competitiva para méxico es que cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial en el marco de la asociación latinoamericana de integración por otra parte méxico participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la organización mundial del comercio el mecanismo de cooperación económica hacia pacífico y la organización para la cooperación y desarrollos económicos este gran proyecto de nación que se construye en méxico avanza cada día en marzo de este año 2022 el presidente andrés manuel lópez obrador realizó visitas a la obra y dijo que se llevaba un 65 por ciento de avance de la obra en su totalidad en abril de este año el último registro de avances del proyecto se informó que en salina cruz se construye 1.6 kilómetros de rompeolas este mega proyecto se inaugurará por fases las vías del tren deben estar listas en junio del año 2022 las terminales de contenedores en el año 2023 como vemos méxico está viviendo una gran transformación y a este paso que vamos méxico pronto se convertirá en una gran potencia te invitamos a suscribirte al canal y compartir nuestros contenidos nos vemos en el siguiente vídeo no 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 ¡Gracias!